Muy buenas tardes, lamento comentarles que el calor que estamos sintiendo en este momento aún va a continuar para el día de mañana. Vea que los tres dígitos se están reportando a través de lo que es porciones de Rio Grande City, mientras que McAllen, Edinburgh oscilando con una sensación térmica de entre 96 y 97 grados, la Isla del Padre solamente en los 90 grados. Ahora, en cuestión de lluvia, no hay precipitación para nuestro territorio, pero Monterrey, al igual que también algunas áreas de Nuevo León, están experimentando algunas de esas lluvias, aisladas, algunas tormentitas se quieren formar, no tienen la suficiente energía para que se puedan volver explosivas, pero aquellos que, bueno, tienen planes de viaje tengan eso en cuenta, esto especialmente a lo largo de zonas montañosas, Saldillo también en este momento con un poco de esa precipitación. Lo que viene para nosotros durante los siguientes siete días es el mismo patrón que hemos estado viendo desde ayer, hoy condiciones completamente secas, brisa activa y por supuesto también nuestras alergias un poco activadas, ya que el polvo se ha levantado a falta de lluvia debido a los fuertes vientos y vea. 93 mañana, jueves, viernes, no hay nubes para nuestro territorio, así que las gafitas de sol muy necesarias. Sábado y domingo, un cielo mayormente soleado con temperaturas llegando a los mediados 90. Luego, le quiero recordar que el domingo nosotros podríamos tener un eclipse lunar total, el primero del año, el cual yo esta noche a las 10 le voy a estar mostrando una imagen de lo que esto se podría ver y también por supuesto cómo se podría ver y por qué sucede. Esto también le voy a tener más información de eso esta noche a las 10, lunes, martes y miércoles 95, 96 y 97 grados, así que para nuestro territorio el calorcito aquí para quedarse, no hay muchos cambios, no hay probabilidad de lluvia, tenga las botellitas de agua en mano y por supuesto también esos colores claros. Ese fue su pronóstico extendido, vámonos contigo Alfredo.